La espalda de Matías La espalda de Matías no tiene alas, pero yo juraría que lo vi mientras volaba, quitándose de encima como esquivando balas, garrotes, policías, cascotes y trumpadas. Y mientras más lo herían, al borde de la cancha, la espalda de Matías cada vez se hizo más ancha. Juega, Matías juega, jugándose hasta dar lo último que queda, como los náufragos remando contra el viento y las mareas, el juego de Matías es dar la vida entera. Ahora juega, Matías juega, a remontar la cuesta de cualquier manera. Mientras hay otros que se achican, el no bajar las banderas, el juego de Matías es redoblar la apuesta. El pecho de Matías El ojo de Matías La teña grande Al mismo corazón que vos y yo Bajo esta banda El ojo de Matías El ojo de Matías Jamás descansa Hasta librarse Hasta librarse de las pesadillas más amargas Y miren que podría quedarse donde estaba Tranquilo y en la cima de las glorias pasadas Sabiendo que Matías Sabiendo que Matías no precisaba nada Bajo a jugarse entero y en el juego a dar el alma Juega, Matías juega A dar en cada metro su mejor pelea Va desatando viejos nudos En cualquier lugar que sea Besándose el escudo Para que todos vean Que ahora juega Matías juega Donde lo pongan Y a la hora que usted quiera Con la vergüenza Y el orgullo Y las agallas De una fiera La fuerza de Matías Es nuestra propia fuerza Juega Matías juega Matías juega Como los náufragos Remando Contra el viento Y las mareas El juego de Matías Es dar la vida entera La vida entera Matías juega Música